Siempre que se cierra... ¡Eh! ¿Hay alguien? Bueno, pues muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Os pongo tesitura a 3 de la mañana Me he bajado aquí al sótano para jugar con ustedes La primera vez que vamos a jugar a Emily Vamos a jugar con Emily Este acojona, ¿eh? Nada más que la música ya Mirad la cara que tiene, ¿eh? Hostia, tío, estos ruidos que me ponen a mí A ver Esta no se puede abrir Otra puerta que no se puede abrir He escuchado por ahí Ponerme en los comentarios lo que hayáis pasado a este capítulo A ver qué tengo que hacer Porque la verdad que estoy súper perdido aquí en Emily Se ha reído algo ¡Ah! 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 ¡Me cago en la va! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué susto me ha dado! ¡Ay! Mirad los vellos de punta, ¿eh? Que me han puesto los vellos de punta ¡Oh! ¡Madre mía, Emily! ¡Que me ha matado! ¡Ay! ¡No lo ha visto llegar, tío! ¡Hostias! Con razón me habéis recomendado este Este juego ¡Wow! ¡Qué susto me acabo de llevar! ¡Dios mío! ¡De verdad! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que no me recupero, eh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué susto me he llevado, tío! ¡Hostia! ¡Hostia! Tío, lo recomiendo, ¿eh? Que juguéis, pero... No sabía que pasaba eso, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué bote pegado! Bueno, venga, vamos a empezar Vamos a ver otra vez A ver... A ver si esta vez no nos coge Emily Vamos a ver Empezamos en la casa de nuevo Yo no la he visto ni salir Pero ella está aquí metida, ¿eh? Mira, ¿ves? Ya se vete una puerta Y yo me acojono Es que... Estoy acojonado, ¿eh? De verdad que tengo mucho miedo, ¿eh? Ay, que se ha reído otra vez, tío ¡Me cago en la mano! ¡Hostia! Perdonad por las palabras ¡Oh! ¡Ostras! ¡En qué susto! Pero es que no me da tiempo a nada, ¿eh? Aparece de repente Y me come, tío ¡Uf! Es la primera vez que juego a este juego Y juego porque me lo habéis recomendado muchísimos Y quería que jugara Pero... La verdad que... Voy a morir de un infarto con estas cosas, ¿eh? ¡Wow! Entre que no tengo voz y esto... Ya... Y que estoy aquí de madrugada jugando A ver, ¿dónde puedo ver... Que me indiquen algo? A ver ¡Hola! ¿Tu pizza está aquí? Sí Bueno, vamos a ver Un pequeño, a ver Estamos aquí dentro Esa es la puerta que yo escucho Siempre que se cierra... ¡Eh! ¡Ahí hay alguien! ¿Habéis visto algo ahí? Estoy... ¡Ah, no! ¿Veo a alguien o no? Pero es que... Ahí... Ahí he visto yo una sombra No sé si habéis visto, ¿eh? Ahí apareció la sombra de alguien Hostia, tío Estoy en la misma intención que me parece, ¿eh? Pero... ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Dónde voy? Bueno, yo voy de aquí, tío ¡Ostres! Que la estoy escuchando por ahí ¡Ostres! Creo que no la veo ¿Cómo te cojo? Te vas a enterar ¿Qué tiene? ¿Por qué tiene que estar por aquí, eh? Pero se esconde ¿Dónde estás? ¡Maldita! No me vayas a asustar otra vez, ¿eh? ¿Pero por dónde voy? Por favor, dejadme en los comentarios Todos los que ya habéis... Habéis hecho ya este juego Y habéis pasado esta parte Porque es que no sé por dónde tengo que tirar, ¿eh? A ver, vamos por allá Es que siento que me he estado observando, ¿eh? Ahí vale, vale, voy Voy por aquí Voy por aquí Y ahora por aquí ¿No? ¿Aquí qué es lo que hay? Ahora vamos a ir por aquí A ver, para allá Para allá, para allá ¿Esto qué es? ¿Dónde estoy ahora mismo? ¡Me cago de la madre! Se ha escuchado otra puerta ¡Ah! ¡Oh! ¿Este quién es? ¡Ey! ¡Levanta! ¡Oye! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estaba ahí, ¿eh? ¡Estaba ahí, eh! ¿Dónde está? ¡Ostras! Me van a bloquear la puerta por todos lados Estaba ahí el payaso, ¿eh? Y se acaba de ir, ¿eh? ¿Dónde se ha ido el payaso? ¡Uf! A ver si está aquí metido No, aquí no está Ahí no está ¿Está por el techo? ¿Dónde se ha ido? ¡Ish! Ahí no está tampoco Me voy de aquí, me voy de aquí ya, ¿eh? Me voy echando humo porque ¡Ostras! A ver, a ver, a ver A ver ¿Esta no se abre? Esta no se abre Tengo las manos sudando, ¿eh? Me están sudando las manos, ¿eh? ¡Oh! ¡Eh! ¿Se ha apagado la luz? Haciendo Vale Haciéndolo, haciendo aquí Esto cojo una tela, ¿eh? No recomendarte estos huevos No recomendarme más estos huevos, por favor, ¿eh? Que no lo paso bien Tengo una tensión ahora mismo A ver Emily, ¿dónde estás? Me vas a asustar Ya he visto a tu amigo el payaso Sé que estás por aquí A ver dónde está, tío Vamos a ver en esta habitación Vamos a ver en esta Bueno, por aquí es por donde hemos venido ¡Ay! ¡Qué burla más! ¡Uf! ¡Qué susto! He saltado el reloj Y quería que ya estaba por ahí Bueno, son las dos Vamos a ver Ya hemos visto el reloj, sí ¿Qué quiere decirme? ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¿Eh? ¿Dónde estás? Venga, 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 venga ¿Qué estás por aquí? No me vas a asustar esta vez, ¿eh? Cada vez suena más, ¿eh? No sé qué guerra de siglo Se ha cerrado la puerta Se ha cerrado la puerta Y no me deja abrirla ¡Ah! La luz Se ha apagado la luz, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Que no me lo espero! ¡Guau! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Madre mía! El payaso lo he llegado a ver Pero se ha desaparecido, ¿eh? No sé qué pasará la próxima vez Pero suscríbete Dale like Si te ha desplazado bien Yo me ca-cojo ¿Vale? Y nada Nos vemos en el próximo vídeo, chavales Recomendar Dejarme En los comentarios ¿Qué juego queréis que juguemos? La próxima vez, ¿vale? Y jugaremos aquí, ¿eh? ¿Vale? En directo, como siempre Besos ¡Adiós! ¡Os queremos! ¡Vamos! ¡Vale!